Por otro lado, cuando hablamos de bullying o de acoso, de maltrato, vamos a hablar de una situación que se repite, que se reitera, en la que hay una intencionalidad de hostigar al otro, de hundir al otro. Eso es cuando hablamos de una situación de acoso. En este caso, en el ámbito familiar y en el vínculo entre hermanos. Es difícil de ver. No se quiere aceptar, se tiende a negar que exista o se normaliza, porque son situaciones normales entre hermanos. Bueno, sí, pasó, pero es tu hermano y eso es lo primero. Ante todo sois hermanos y eso es lo importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que entre hermanos debe donarse todo? ¿Sería sano eso? ¿Para quién? A veces lo que se hace es no permitir hablar de lo que pasó o de lo que está pasando de vez en cuando, periódicamente. Sobre el bullying sabemos que no sólo hablamos del maltrato físico, violento, sino que a nivel psíquico el maltrato puede llegar a ser muy sutil, a veces simplemente hacer el vacío, dejar a alguien sin contar los secretos, que no se entere de lo que se está jugando en una conversación y que este maltrato deja huellas imborrables en la psique de los sujetos. Además, como por ejemplo el acoso escolar sucede delante de terceros, el acoso entre hermanos también tiene a observadores a terceros, que si se mantienen neutrales o al margen de una agresión, vamos a poder decir que también pasan a ser cómplices. Decía una niña en otro día en el instituto, es que nadie me defendió de toda la clase. En el caso del maltrato entre hermanos, los observadores cómplices son otros miembros de la familia, en donde en ese ámbito, en el familiar, se pueden llegar a normalizar ciertas conductas que conlleven no sólo que la propia víctima perciba que tampoco es tanto tan perjudicial aquello que pasa o que no es para tanto, sino que quizás llegue a la conclusión de que él mismo es la culpable o el culpable de que esto suceda. Alguna vez hemos escuchado a algún paciente. Cuando mi padre nos pegaba, mi madre lo sabía y no decía nada. Claro, que si nos pegaba a mi hermano o a mí, no le estaba pegando a ella. Otro paciente dice, mi hermano siempre que podía me ridiculizaba y se burlaba de mí. Mi padre se reía. Luego le decía que parara, aunque mi hermano no le hacía ni caso. Se reían juntos de mí. Mi padre decía que le recordábamos a su hermano y a él de pequeños. Supuse que mi padre tendría el papel de mi hermano porque yo no le veía tanta gracia. Yo odiaba a mi hermano, pero no era capaz de enfrentarme a él. En otros casos, la humillación o el rechazo es todavía más sutil. Por ejemplo, en algunos hermanos hay un hermano al que siempre se le encargan ciertas tareas feas o desagradables, las que nadie quiere, y otro para el que siempre están reservadas las mejores cosas. María dice, mi hermana siempre se hacía la víctima. Se quejaba de su mala suerte por todo y de su situación. Para ella, siempre su situación era peor. Ella lo pasaba siempre mucho peor que nadie. Yo me esmeraba en ayudarla y por ello cargaba con las tareas que ella no quería hacer. Montaba unas escenas que no había quien la aguantara. Mi madre me pedía, por favor, que lo hiciera yo, que siempre lo hacía de mejor grado. Así siempre terminaba como si yo fuera la cenicienta cargando con todo lo familiar que nadie quería. Se quejaba de que a mí me iba la vida mucho mejor y me pedía más y más cosas. Durante mucho tiempo hubiera dado lo que fuera porque se sintiera mejor, pero nunca era así. Luego, a la hora de lo agradable, siempre ella la primera. Si algo no podía ser para las dos, conseguía que yo aceptara que se lo quedara a ella. Luego yo no podía quejarme, pues yo misma había aceptado. Como no era capaz de enfrentarme, ni de enfadarme con ella, ni de resolver las situaciones de otra forma que fuera más justa, mi enfado se volvía hacia mí. Me daban ganas de llorar, lloraba, lloraba y me insultaba a mí misma, como siempre lo estaba haciendo mi hermana. Estas relaciones, como ha indicado Cristina al inicio de la presentación, van a marcar las relaciones que el sujeto va a mantener en el futuro. Son lugares donde uno sabe relacionarse con un otro. También en la elección de objeto, es decir, de pareja. Entre hermanos se va a dar la lucha y el contrato, la rivalidad y el acuerdo a la vez. Hay una película española recientemente estrenada, ahora va a ir a los premios Goya y parece que está candidata a muchos premios, se llama El Buen Patrón. Recomiendo esta película porque en esta película se va a ir desgranando de forma muy clara el discurso de quien manipula, de cómo el dar pena y cómo la compasión puede ser el arma, es el arma de quien manipula. Y cómo a veces situaciones de acoso, de abuso, de aprovecharse del otro, vienen acompañadas de dulces palabras. La película El Buen Patrón me parece muy interesante porque al principio los diálogos andan en la superficie y poco a poco pasa la película, aquello se abre como un acordeón y uno es capaz de escuchar el entre líneas perfectamente. Lo difícil es a veces darse cuenta cuando se ha estado escuchando ese discurso una y otra vez porque uno sabe lo que se espera que uno haga y hacer cualquier otra cosa es conflictivo. salirse del patrón. Pero más difícil aún es darse cuenta como el otro lo hace y como uno cae. Romper o cambiar estos roles entre hermanos establecidos en la cuna familiar es difícil incluso cuando uno ya es adulto y ya cada uno vive en una vida independiente. Este es el caso con el que voy a terminar mi parte de la clase de Rose. Rose es la hermana pequeña de Leo, un niño cuatro años mayor que ella, que debido a un accidente familiar había estado al borde de la muerte y había sobrevivido con algunas secuelas que iba a tener de por vida. Vamos, que tiene de por vida. Rose representa a una entronza en la relación de Leo con su madre, que es una relación de sobreprotección, de mucha protección. La madre guarda mucha culpabilidad por el accidente casero que le costó la salud a Leo. Además, Rose es una niña súper sana, risueña, mucho más guapa y graciosa que el niño, que tiene muy mal genio y arranque violento. En opinión de Rose, debido a la supuesta fragilidad de Leo, en casa no solo se le consiente que la empuje o que la agreda, sino que cuando llaman mayorcitos salen a jugar, a ella se le pide que esté atenta a su hermano, que no se haga daño, que medie por él, que se lo lleve con sus amigas. Cuando ella se queja, recuerda que le dicen, pero es tu hermano y está enfermo. Rose llegará a hacer este relato después de un tiempo largo en análisis. Ella acudió a consulta porque su pareja la hacía sufrir y no sabía cómo hacer para conseguir que la relación fuera bien. Durante su análisis ella cambió de pareja en dos ocasiones y es a través de estos cambios y de estas nuevas parejas que ella se interroga de por qué siempre elige hombres que están peor que ella, a los que ella ayuda con lo que sabe, con dinero, a través de sus redes de conocidos y durante un tiempo la cosa como que va bien. Pero luego ellos siempre se quejan de su vida y le piden más y más a ella, que les ayude, que se los solucione. Y si ella no quiere, se quejan de que ella no comprende lo mal que ellos lo pasan porque ella ha tenido mucha suerte en la vida. Ella dice, a veces pienso que me envidian y que no lo soportan o directamente que me odian porque me ven mejor. En una sesión ella se pregunta si esos hombres que elige que nunca la quieren tal y como nunca la quiso su hermano. ¿Por qué siempre los elijo yo a ellos? ¿Para que no me vuelvan a querer como nunca me quiso mi hermano? Muchas gracias. Le doy la palabra a Cristina. Muchísimas gracias querida Estrella por esta parte de la clase que nos va a poder permitir introducirnos a precisamente la cuestión del amor, que yo creo que es lo que más nos llama la atención en esta situación del lazo de hermanos. ¿A dónde nos va a llevar una situación en donde tenemos una hermandad que va a ser tormentosa, por decirlo de alguna manera? Fíjense que esta parte en donde Estrella trae a San Agustín es bastante importante en general en todos los psicoanalistas y la mencionamos constantemente porque tiene que ver con los celos primeros. Fue Lacan el que habla de San Agustín en el seminario y él va a decir, él va a anotar en donde lo dice San Agustín. San Agustín lo dice en el capítulo 7 del libro Confesiones que fíjense ustedes fue escrito 397 a 400 años. O sea, hace mucho tiempo, después de Cristo. En el 397. Imagínense ustedes qué escritura estamos hablando en este libro de Confesiones. Cómo alguien se da cuenta de los celos que hay en un niño y él le dice con una mirada envenenada, ponzoñosa. Lo que el niño está viendo es a la madre que le da el pecho al hermano de leche. Y eso es lo que le pone en celos. Yo creo que tenemos que diferenciar por un lado celos, por el otro lado envidia, por el otro lado rivalidad. Estas tres cosas están bastante juntas. Los celos, la envidia y la rivalidad tienen un hilo común. Los celos es lo que siente el niño cuando mira al hermano y entonces a partir de esos celos se va a proliferar, vamos a decir así, el sentimiento de la envidia. Porque entonces la envidia es, va a querer ocupar el lugar de ese niño. Porque quiere tener lo que el niño tiene y él no tiene. La rivalidad va a aparecer en el momento en el que va a haber la comparación. Nosotros observamos desde el psicoanálisis la palabra complejo. Y fíjense ustedes que no es un complejo, por ejemplo, como comúnmente lo hablamos en la cotidianeidad, cuando hablamos de una persona que tiene complejos. Y entonces decimos, por ejemplo, tiene el complejo de inferioridad, o tiene complejo de superioridad, o tiene complejo de la madre perfecta. Cuando hablamos la palabra complejo en la cotidianeidad, estamos hablando de un sentimiento que hay que erradicar. Pero dentro del psicoanálisis, la palabra complejo no es lo mismo que lo que hablamos en la cotidianeidad. Porque la palabra complejo de lo que nos va a poner en contacto es con una estructura relacional. Eso significa que la palabra complejo va a ser más bien algo de nivel estructural y que va a tener una complejidad. Por ejemplo, el complejo de edipo no es algo que se tenga que erradicar. Es algo que existe a nivel estructural. En ese sentido, vamos a decir que hay lo que llamamos un complejo de intrusión. No como un sentimiento que se tiene que erradicar, sino como una estructura que existe en todas las novelas familiares. Freud, en 1908, en ese escrito que se llama La novela familiar de los libróticos, habló de la rivalidad fraterna y habló de que esa rivalidad fraterna tiene una parte positiva. Porque fíjense, cuando nosotros escuchamos bullying entre hermanos o escuchamos la rivalidad entre hermanos, a veces pensamos que es algo negativo, algo malo y algo que tiene que erradicarse. Pero en realidad no nos ponemos a pensar que son situaciones constitutivas del sujeto. Haya hermanos de sangre o no los haya, siempre va a haber un complejo fraterno, en el sentido, como repito, de la estructura relacional. Es decir, que siempre vamos a tener que relacionarnos con personas que ocupan un lugar fraterno en nuestra vida. Aunque seamos hijos únicos, eso no tiene ningún efecto para el complejo fraterno. Porque el hermano se toma a nivel psíquico con un primo, con una prima, incluso con un vecino que vemos constantemente, en algunas ocasiones con algún compañero del colegio. No se necesita que sea un hermano de sangre. Cuando no hay padres y los hermanos, los niñitos son huérfanos, también tienen padres y también tienen un complejo fraterno. En ese sentido, el complejo a nivel de la estructura relacional va a existir siempre en el sujeto y trabajar, de alguna manera eso es lo que Freud decía, qué es lo que se necesita a nivel, digamos, de que un sujeto salga bien del complejo de Edipo. Y Freud lo que decía es, pues que sea una persona apta para el amor y para el trabajo. Fíjense qué sencillo es, después de todo, que una persona se pueda relacionar en el amor, no sólo de pareja, también en el amor con amigos, en el amor con personas con las que nos relacionamos en el mundo. De hecho, a partir del complejo fraterno. Y luego que tenga un trabajo, que se haga útil, que sea una persona útil en la vida y no un parásito. Que sea alguien que se gane la vida, que sola puede estar independiente independiente y no dependa de su madre o de su padre cuando ya es una persona adulta. Eso es lo que Freud habla en la novela familiar del neurótico. Lo que se espera es que se haga una persona adulta y eso significa responsable, independiente y que se gane la vida a sí misma. Ya después veremos si esa persona a su vez se va a convertir en madre o en padre y va a necesitar tener más dinero para hacerse cargo de unos hijos. Porque también existen personas que tienen hijos y que no han salido ni del complejo de vivo ni del complejo fraterno y entonces están con una madre o con un padre siendo mantenidos tanto ellos como adultos como sus hijos. Entonces, fíjense qué importante es y qué sencillo a donde nos va a llevar, vamos a decir, la resolución de un tratamiento analítico. En el fondo, lo que se espera es que el sujeto salga del complejo de vivo y se constituya como un adulto que es. y pueda vivir la vida como un adulto, no como un niño pequeño que no tiene la fuerza para sobreponerse a la adversidad y al dolor de la vida, incluyendo la parte de la manutención, por lo tanto, un sujeto que tenga la capacidad del trabajo. Ahora bien, la rivalidad entre hermanos, por lo tanto, no es algo negativo, es algo estructural. Lo que nosotros tenemos que visualizar a nivel de la clínica analítica es precisamente los traumas, porque lo ideal desde Freud sería que una persona pueda llegar a comportarse como un adulto, como vuelvo a repetir, en el amor y en lo laboral. Pero cuando nosotros recibimos a una persona en tratamiento analítico, viene porque no está resultándole fácil el ser adulto y el relacionarse en el amor o en lo laboral. Y nos encontramos con personas con muchos problemas de trabajo, algunos que no encuentran trabajo, que tienen que vivir, algunos del Estado, algunos de los padres, algunos de alguna ayuda, algunos de la pareja. Entonces, vienen al tratamiento porque no saben cómo desengancharse de la problemática de ser hijos. Porque finalmente el que no encuentra trabajo, el que sigue siendo mantenido por los padres o por el Estado, porque acá en Europa hay ayudas del Estado que mantienen algunas personas, es porque siguen siendo hijos, no han logrado salir del complejo de equipo. Necesitan que alguien los mantenga, los cuide, los ampare, los proteja. Es como si siguen tomando del seno de la madre y no han salido de ese primer momento. Fíjense ustedes, todos los que llegan al tratamiento analítico van a tener una problemática tanto del complejo de equipo como del complejo fraterno. Lacan le llama al complejo fraterno complejo de intrusión y va a decir algo que es un aporte nuevo. Va a decir que el hermano que llega es un hermano intruso para el hermano que ya está. Porque ese hermano intruso se va a apropiar sin razón y sin derecho de todo lo que tenía el hermano. esto le va a producir un acontecimiento traumático. Entonces como pueden ver lo que está en falla es poder compartir el ser objeto de amor con un tercero. Cuando tú tienes una madre que es la que generalmente cría a los hijos aunque hoy en día esas cosas han cambiado por lo tanto le vamos a llamar la función materna que puede estar encarnada en hombre o en mujer cuando está la función materna que es la encargada de criar a los hijos hay un hijo y luego va a haber otro hijo que llega y el problema es que se organiza una triada en donde no nos es fácil poder ser objeto de amor cuando hay tres. Porque el hijo cuando es un niño pequeño está en la infancia y no ha salido del edipo lo que quiere es ser amado en exclusiva no quiere competencia quiere ser amado en exclusiva el niño. Entonces ¿qué ocurre cuando viene otro niño? Esto es súper importante depende mucho de la edad cuando un niño por ejemplo ya tiene ocho años que llamamos la edad de la conciencia los siete y que el niño ya tiene el aparato simbólico para poder hablar y expresar sus sentimientos es muy distinto si a los ocho años de edad de pronto llega un hermanito fíjense qué importante es esto porque en el ejemplo que les voy a dar hay un niño de ocho años hay una niña de tres años y hay una madre que está embarazada y va a tener otro hombre entonces el niño de ocho años me dice qué guay ya me dijeron que mi madre va a tener un niño varón voy a poder jugar con él al fútbol voy a poder jugar con él a los videojuegos entonces fíjense ustedes para el niño de ocho años que ya tiene un aparato simbólico que ya tiene un recorrido del complejo de Edipo el nuevo hermanito no le representa celos ni envidia en este caso que estoy hablando porque puede articular que va a ser su compañero de juegos entonces de alguna manera va a tomar a este nuevo hermanito como una identificación como amigos este niño de alguna manera puede darse a amar estando otro más es decir en la triada el niño puede ser objeto de amor aunque haya otro más pero la niña de tres años de edad que todavía no cuenta con un complejo de Edipo más atravesado que todavía está pequeñita que no cuenta tampoco con un aparato simbólico tan importante como ya no tiene niño de ocho años lo que me dice es lo siguiente ¿sabes? mi madre está esperando un bebé ¿y qué es ese bebé? le digo yo va a ser tu hermanito me dice no es un idiota y cuando el niño nace la niña llega al hospital y le dice a la madre ya nació el hermanito el idiota ¿por qué no lo tiramos por la ventana? entonces miren ustedes la diferencia con un niño que todavía no tiene un conocimiento más claro del asunto para la niña pequeña de esa familia el niño que llega le viene a quitar todo ¿qué le viene a quitar? su lugar porque ella era la niña pequeña ella era la preferida en su mente era la chistosa era la simpática era la alegre era la que hacía las gracias y cuando llega el hermano intruso es el hermano intruso el que va a empezar a hacer las gracias entonces le quita completamente el lugar por eso Lacan dice es un hermano intruso que se apropia sin razón y sin derecho de lo que tenía el hermano que ya estaba y en ese sentido se va a crear lo que en psicoanálisis llamamos un complejo fraterno cuando nosotros hablamos entonces de los celos y de la envidia vamos a intentar visualizar el bullying porque esta clase se llama el bullying entre hermanos cuando una niña como esta del caso que traigo no ha querido aceptar al hermano desde el momento en el que nace va a tener celos va a tener envidia y va a tener rivalidad entonces lo que ocurre es que el hermano empieza a crecer y aquí ya depende de cada historia familiar porque puede haber de todo puede ser que el hermanito que nace tiene síndrome de Down vamos a tener una construcción del complejo fraterno diferente si el hermanito que nace es por ejemplo muy llorón y la madre se queja mucho del niño vamos a tener una historia diferente pero imaginemos que el hermanito resulta un niño adorable agradable simpático de estos niños que te caen muy bien que tiene mucha gracia muy empático entonces allí vamos a tener un problema con la niña mayor y ese es el caso en donde puede surgir y surge de hecho el bullying de manera muy feroz porque entonces la niña va a tener el complejo del hermano intruso ya de por sí como les digo como una estructura pero luego ya en el campo personal resulta que el hermano es verdaderamente adorable entonces la niña no puede con eso entonces lo que ocurre es que empieza a haber este bullying porque la niña tiene tres años más y eso la convierte en una persona que tiene muchísima más posibilidad de todo porque en la etapa de infantil tenemos un cambio muy importante a nivel de los años fíjense ustedes como cuando ya crecemos si estamos por ejemplo de 20 años y nuestro hermano o hermana tiene 23 es casi muy parecido yo diría casi desde los 18 años para arriba si tienes 18 y tu hermano tiene 21 allí es como que se estrechan los lazos desde otro lugar y están en adolescencia la juventud están más o menos en el mismo canal pero cuando son pequeños tres años es un mundo cuando el niño va a tener un año la otra tiene cuatro cuando el otro tiene dos años la otra va a tener cinco entonces la niña puede hablar puede caminar puede comer sola puede ir al baño sola y el bullying que le hace al niño es un bullying de todo no solamente hablado también puede ser un bullying a nivel del acto porque la niña por ejemplo ve que el hermanito empieza a caminar y lo tira yo he tenido pacientes que han tenido problemas de que se golpean la cabeza porque un hermanito los empujó yo tengo un paciente que tardé muchísimo tiempo en que me contara la escena traumática de su infancia que es que cuando había tenido tanta pelusa que le llama estrella que así se llama que en España lo de los celos por el hermano cuando creció y estaba un poquito mayor es ese hermano menor pues cuando nació la siguiente niña le quita el lugar del hermano menor entonces cuando la niña ya tenía como tres añitos y mi paciente tenía seis la aventó por las escaleras la niña se golpeó la cabeza y tiene problemas neurológicos entonces esto le ha traído a mi paciente una culpabilidad terrible que la trae arrastrando esa culpabilidad a través de su vida y cuando tiene el lazo con alguna persona a nivel del amor siempre termina frustrándose él porque él trae una culpabilidad estructural en cuanto vio que su acto de haber aventado a la hermana trajo una consecuencia neurológica permanente en la hermana y no se lo perdona entonces estas son las cosas importantes a nivel del bullying entre hermanos lo que a mí me parece que tenemos que tratar de ir en ese más allá que a veces intento que vayamos es en cómo se estructura la vida del adulto a nivel del amor después de la experiencia fraterna por ejemplo hay personas que debido a la relación con los hermanos deciden no tener novio yo tengo una paciente que el amor de su vida es su hermano así me lo confesó si no fuera su hermano sería su novio lo ama con locura entonces nunca se casó y es una cuñada horrorosa no puede soportar a las novias del hermano y cuando por fin el hermano ha tenido hijos ella es la que se considera la madre de esos hijos entonces dense ustedes cuenta que dependiendo de los casos individuales de cada quien hay miles de historias por contar pero lo importante es visualizar que la la experiencia que se tiene con el hermano es la experiencia que nos va a dar como resultado propicio lo que tiene que ver con el amor les cuento por ejemplo el caso de la mujer que teniendo 16 años arañaba a su hermanito de 6 le llevaba 10 años pero lo odiaba porque el niño había llegado varón y en esa familia querían varón desde el primero y la primera era ella entonces el niño entraba en la habitación y ella lo arañaba se creó una relación muy tensa entre estos dos hermanos que a la fecha no se quieren pero ¿cómo fue el amor en ellos? la hermana no ha podido tener una pareja de amor porque siempre por estas cosas que tiene el inconsciente elige hombres que son los preferidos de sus casas entonces ella entra en las relaciones de amor y hace ahí un lío porque como ella no es la preferida es como si se casara con el hermano y al estar de pareja con el hermano lo que termina haciendo es arañarlo porque no lo soporta entonces es alguien que viene y me dice odio a mi marido y después de mucho tiempo de hablarlo llega un momento en el que se da cuenta que el odio es porque es el preferido de su suegra pues fíjense ustedes como es directo que se está casando con el hermano y al ver que la madre prefiere a ese niño en este caso su suegra no lo puede soportar entonces sale el bullying que él hacía de adolescente y termina arañándolo literalmente lo araña entonces ¿qué es lo que tenemos que ir comprendiendo en relación a lo del bullying? a mí me parece que una de las cosas básicas es entender que la relación entre hermanos va a traer como consecuencia la relación del sujeto cuando se hace adulto eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta dependiendo cada caso es que vamos a ir viendo cómo se va haciendo pero siempre hay una relación con los hermanos y ustedes me dirán bueno y entonces ¿cuál es la mejor solución para que haya más salud a nivel del amor? y yo podría responder no hay no hay solución no hay una forma de educar al hijo para que eso sea diferente desde el psicoanálisis lo que hay es escuchar escuchar qué es lo que le hace sufrir a cada quien en su historia familiar para poder hacer un poco menos doloroso el afecto y ya en el estado adulto allí sí podemos encontrar una solución para poder en un trabajo analítico captar en dónde está tomado el rasgo con el amor con la pareja de amor no solamente ocurre con la pareja de amor esto ocurre por ejemplo con un jefe que de pronto resulta que ese jefe es una mujer y te recuerda a tu hermana mayor y te relacionas con ella como si estuvieras con tu hermana mayor y habrá que ver cómo fue tu relación con la hermana mayor de pronto esto ocurre también pues con los cuñados cuando tú ya estás en una relación amorosa y de pronto hay una cuñada o hay un cuñado que te empieza a hacer la vida de cuadros y tú no entiendes qué pasa hasta que te das cuenta que la relación es muy parecida a la que tú has tenido con algún hermano es decir que en el tratamiento analítico se hace muy necesario analizar la relación con los hermanos generalmente los analizantes no lo traen más que cuando hay cosas puntuales por ejemplo el reparto de las herencias que allí vemos que siempre hay una complejidad muy fuerte a nivel digamos de esa problemática pero no es solamente el reparto de las herencias lo que trae el problema el problema en muchas ocasiones viene desde antes lo que pasa es que los analizantes no se dan cuenta en las familias de hoy normalmente hay hijos de una persona y de otra persona eso también trae mucha complejidad porque entonces tienes tu madre y tu padre biológicos que te tuvieron a ti pero luego se divorciaron y el padre se casó con otra y tuvo otros hijos y la madre se casó con otro y tuvo otros hijos o alguno de los dos no se casó la cuestión es que vas a tener hermanos que le llamamos medios hermanos hermanos de padre o hermanos de madre y esos hermanos van a tener una influencia importantísima en la persona porque en muchas ocasiones cuando eso ocurre se vuelve más problemático porque por ejemplo si tú eres el resultado de la madre que se divorció siempre vas a pensar qué es lo que pasó en esa relación de amor por qué se divorciaron qué ocurrió y después si este padre tuyo se vuelve a casar con otra entonces empieza el pensamiento de quién es esa otra qué tiene más que mi madre o mejor que mi madre para que mi padre la haya preferido o si la madre se vuelve a casar qué tiene ese otro que no era mi padre es como la canción esta de José Luis Perales de ¿y quién es él? es eso ¿quién es él? que se enamoró de ella ¿de dónde viene? ¿cómo es? ¿cómo disfrutan? ¿cómo se aman? ¿por qué ha preferido a esa persona que a mi madre o que a mi padre? cuando en un matrimonio se llegan a casar los dos va a haber nuevos cónyuges de los dos lados y esos nuevos cónyuges van a traer ese enigma en los hijos de divorcio pero los nuevos hijos que tienen con esos nuevos cónyuges van a vivirlo de una manera muy diferente porque allí van a tener un padre y una madre entonces lo que van a vivir es al hijo que ha sido vamos a decir entre comillas abandonado el del matrimonio anterior y siempre va a haber algo en ese sentido como de inferioridad o superioridad dependiendo de cada historia luego tenemos otra historia más que es cuando el padre del divorcio se casa pero la madre no o cuando la madre se casa pero el padre no yo tengo un caso por ejemplo donde la madre se casó pero el padre se quedó sin casarse y se quedó además enamorado de la madre es un caso en donde la madre es la que pide el divorcio y ella pide el divorcio porque se ha enamorado de otro así que deja al marido deja a los hijos y se va con el otro este marido le trata de quitar la custodia de los hijos le echan parquea con los hijos y esta mujer toma la decisión de seguir con el hombre del que se ha enamorado pase lo que pase lo pasa difícil porque en el primer momento digamos de esa separación los hijos estaban con el padre él gana la custodia no deja que vean a la madre y esta madre padece muchísimo pero tiene muy claro que quiere elegir por la pareja cuando los hijos crecen vienen a ver a la madre porque eso es lo que ocurre siempre yo trato de decirle a toda la gente que se pone a pelear las custodias que lo piense un poquito más porque yo he tenido muchísimos casos de personas que pelean las custodias y mientras los niños son pequeñitos no pasa nada ganan la custodia pero cuando los niños se hacen mayores lo primero que quieren es conocer a la otra parte y en muchas ocasiones los padres que pelean a la custodia pierden a sus hijos porque se van a buscar a la otra parte y entonces algunos eligen quedarse a vivir con la otra parte son cosas muy complicadas de la vida y cosas de ir viendo caso por caso pero suele ocurrir entonces en este caso en especial efectivamente el hijo decidió irse a vivir con la madre y con el nuevo marido de la madre cuando ya fue mayor pero yo tengo a ese chico en conjunto y lo que él tiene en su cabeza es una problemática tremenda a la hora de elegir novia porque él como hombre que es siente que la madre dejó al padre por ciertos defectos que tiene el padre y eligió a otro hombre diferente pero mi paciente se parece mucho al padre e incluso los defectos que tiene el padre los tiene también él o por lo menos así lo piensa él y elige mujeres del rasgo de la madre entonces esas mujeres generalmente lo dejan lo abandonan y acaban diciéndole lo mismo que le dijo la madre al padre que es un bueno para nada que es una persona que no sabe tratar a las mujeres en este caso en especial la queja era que era una persona que lo único que le importa es el trabajo entonces son personas que trabajan 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 y dan poco tiempo a la pareja esa es la queja de esa madre y mi paciente también es muy trabajador entonces todas las novias que conoce le dicen que es un bueno para nada a nivel de la pared porque es muy bueno trabajando pero no sabe darle a la pared entonces fíjense que importante lo que tenemos aquí en estas situaciones la la persona que es como el ejemplo para mi paciente de celos y rivalidad es el hijo biológico que tuvo su madre con el nuevo que fue un hombre es menor de edad pero mi paciente aunque no quiere reconocer el odio lo odia porque siente que ese niño tiene todo lo que él querría para empezar que en un papá hay una mamá no hay divorcios él es hijo del nuevo padre entonces la madre lo adora porque se parece al hombre del que se enamoró entonces fíjense que complicado ¿cómo vemos el bullying entre estos dos hermanos que son medios hermanos ya son mayores y en realidad no hubo esto como lo que estoy contando de la niñita de tres años de que hay que tirar al niño por la ventana aquí no sale de esa manera pero lo que ocurrió fue que le quitó una novia mi paciente se enrolló con una novia del hermano una chica que sabía que al hermano la quería entonces este chico hizo lo necesario para que la chica se enrollara con él no dejó al hermano pero se enrolló con él entonces fue muy complicado todo lo que ocurrió después ha sido muy complejo el hermano se ha quedado con esa novia pero mi paciente está con muchísima culpabilidad no entiende por qué se enrolló con ella él no es así él no entiende por qué pasó eso hubo un momento en el que el hermano le dijo a la madre que lo regresara con el padre a vivir que porque lo que había venido a hacer era una traición entonces son como conflictos muy fuertes que se forman a raíz de las problemáticas de las familias y por eso es que creo que es muy importante que en esta clase las personas que se analizan comprendan que vale mucho la pena hablar de los hermanos y los tratamientos analíticos aunque podamos creer que no tienen una relevancia la tienen la gente generalmente habla de sí misma habla de sus padres habla de sus novios de sus novias habla del trabajo habla de la problemática que tiene de cualquier impedimento de lo que Freud llamaba pues relacionarte en el amor o relacionarte a nivel laboral y muchos tocan a los hermanos como por encimita pero como que no importa mucho y es importantísimo yo por eso escribí el libro de antiermanas y los invité a todos a que escucharan la tertulia que habló sobre la hermana francesa aquella que se llamaba se llamaba seis días seis noches esta tertulia de a la folie porque era una posibilidad de ver como una hermana puede llegar a tu vida y deshacerte todo lo que estás intentando hacer y destruírtelo en un segundo por la rivalidad por la envidia y por los celos tan terribles que aparecen entonces para concluir hay que entender que desde Lacan hay una palabra que él escribió en francés que es la ferocité utilizando una r entre ferocidad y ferocité porque es como si en español dijéramos en lugar de ferocidad fraterno ferocidad es algo así lo que quiso decir Lacan y lo que quería decir es que la ferocidad más fuerte que se establece en los sujetos es la ferocidad de la envidia y de los celos hacia los hermanos entonces cada uno tenemos como que comprender cuál ha sido nuestro lugar en lo que llamamos el complejo familiar dónde nos tocó nacer tenemos hermanos mayores tenemos hermanas menores somos hijos únicos tenemos medios hermanos tenemos hermanos adoptivos tenemos hermanos enfermos quienes han sido nuestros primos o quienes han sido nuestros vecinos en caso de ser hijos únicos o nuestros compañeros de colegio que hayan podido estar en función fraterna a nivel del complejo familiar para nosotros ya que podamos tener bien descifrado eso hay que descifrar qué sentimientos tenía ese hermano por ti el hermano mayor el menor ¿te querían? ¿no te querían? ¿es que en tu familia se llevaban bien dos hermanos y a ti te excluían? ¿o más bien eras tú la que te llevabas bien con uno de los hermanos y excluían al otro? hay otros ejemplos muy importantes a nivel del género hoy en día las mujeres con todos los movimientos feministas están mucho más empoderadas pero en muchas ocasiones a nivel del complejo familiar el hombre vamosito sigue teniendo un lugar muy como de poder en relación a las mujeres dependiendo de cada historia familiar pero en algunas historias en España se sigue haciendo que las mujeres hagan las labores domésticas y los hombres no hagan nada sobre todo en los pueblos entonces hay muchas mujeres que les toca ser criadas de los hombres y eso hace que las mujeres entren en una competencia feroz con sus hermanos y si el hermano les hace bullying de lo que sea entonces esas mujeres no van a tratar de encontrar el amor en la vida sino que lo que van a tratar es de competir con el hermano varón y ser como si fueran ellas hombres y ganarle hay un precio a pagar el precio a pagar lamentablemente es que cuando una mujer quiere ser hombre y ganarle al hombre generalmente sale mal porque ni es hombre ni va a poder actuar como hombre entonces va a tener sufrimiento no obstante son situaciones complejas a veces ocurre también a la inversa a veces pasa que en una familia son las mujeres las preferidas y a los hombres son a los que los ponen digamos en contra de esas mujeres por tenerlas de preferidas entonces un poco como los hombres esclavos o criados de sus hermanas cuando eso ocurre muchas veces el hombre se pone a competir con la mujer y lo que hace es buscar ser mujer para competir con la mujer y tampoco le sale bien porque tampoco es mujer entonces en estos casos creo que es muy importante que en el recorrido analítico se pueda pasar por ciertas fases en donde puedan actuar para que de alguna manera puedan reponer o reparar el daño que tuvieron y que sufrieron en esas épocas del bullying cuando eran niños como ven el bullying entre hermanos es algo que nos va a marcar como sujetos y hay muchos casos así es de que vamos a dar la palabra a las personas que quieran hablar de algún caso particular o de alguna duda que les haya surgido con esta clase o de algún comentario que quieran hacer porque no hay reglas generales son casos particulares yo di una clase de esto por la radio y resulta de que hubo muchísimas preguntas porque cada persona trataba de saberlo desde su propia cuna familiar no hay recetas generales para esto yo les digo a los padres que lo más importante es escuchar lo que el hijo está sintiendo porque los padres suelen tender a negarlo por ejemplo la madre de la niña que dijo ya llegó el idiota hay que tirarlo por la ventana lo que hace es taparlo ay que chistosa mi hija ay que graciosa es que es muy niña es que no sabe lo que está diciendo mira si es tu hermanito si lo quieres mucho y la niña no si no lo quiero que sí que lo a ver llévense a la niña es que no sabe muy bien lo que dice trata de negarlo de taparlo entonces yo lo que les digo a mis pacientes es que intenten más bien afirmarlo no negarlo afirmarlo escucharlo entonces a ver bueno es un idiota ¿por qué es un idiota? ¿lo quieres tirar por la ventana? ¿por qué lo quieres tirar por la ventana? ¿qué es lo que estás sintiendo tú? y tratar de que esa niña pueda por medio del aparato simbólico hablar un poco de sus sentimientos que tiene llevarla como una analista es otra opción importantísima para que pueda sacar allí el odio que está sintiendo y lo pueda gestionar no hay una manera correcta de gestionar el odio desde los padres se tiene que gestionar de otra forma no es porque la madre le diga que no que su hermanito la quiere mucho que eso va a cambiar tampoco va a cambiar porque la madre lleve a la niña a comprarse un oso de peluche la niña va a seguir teniendo sentimientos adversos es toda una labor la que se tiene que hacer para que pueda gestionarse de una manera distinta porque si no lo más seguro es que esa niña va a tener problemas cuando sea adulta y quizás sus problemas sean como de este segundo caso que traigo en donde la niña araña al hombre porque va a tener como pareja de amor a un hermano menor preferido entonces tenemos que abrir un poco nuestra mente para entender la problemática tan importante con los hermanos y yo hablo ahora el micrófono a todos para ver si alguien quiere comentar algo aquí estamos Estrella y yo con mucho gusto para poder ver si podemos decir algo al respecto a ver si alguna quiere hablar que Susana coordine muchísimas gracias por la atención muchísimas gracias Cristina muchísimas gracias Estrella como siempre nos dejáis por la mente o por lo menos yo estoy con la mente ahí buscando colocando piezas haciéndome preguntas me ha parecido súper importante vamos todo me ha parecido muy importante pero me quedo con la primera exposición de Estrella que ha dicho para que nunca me vuelvan a querer como nunca me ha querido mi hermano es así te he entendido bien Estrella que me pareció paradójico para que nunca me vuelva a querer un poco como nunca me ha querido mi hermano un poco la pregunta pasa de por qué estos hombres me tratan mal a por qué yo elijo a hombres que me tratan mal que no terminan por no quererme por hacerme algo como me hacía mi hermano ese es el el vínculo el clave que hace que pueda plantearse buscar otro tipo de hombre en la búsqueda de reparar el tipo de hombre con el que se enlaza y que tiene ese final y que viene a ser una repetición de algo que ella ya conoce en lo que siempre nos movemos en lo que siempre estamos siendo conocidos y conseguir ese imposible de que nos quieran es un poco también la frase que desde el psicoanálisis decimos que no hay encuentros sino que hay reencuentros con quien te estás reencontrando cuando te has encontrado a esta persona con la que mantienes una relación de sufrimiento no vamos a decir que ella te hace sufrir a ti o que tú sabemos que siempre nos enlazamos y es un poco aquí cuando de alguna manera la analizante cae en la cuenta de su parte de responsabilidad de por qué ella elige a eso de lo que luego se queja me ha parecido súper súper importante me ha llamado mucho esa lo que has tenido a tu exposición luego de Cristina igual me hacía llevar a irme a clase a poner personas poner nombres hacerme preguntas y querer ser un hombre en esa rivalidad con el hermano o en esa rivalidad con la hermano querer ser un hombre o querer ser una mujer que sale sabiendo que sale mal y al final te quedas en ese sufrimiento porque te conviertes en algo que no eres porque eres una hermana o porque eres un hermano entonces me parece también muy importante en qué precio se llega a pagar por eso lo que decía también reparar me parece súper importante reparar la escucha lo que decías tú lo que decía Cristina era el niño destronado y ver la otra parte y que llega al trono y cómo llega ese trono y en lo que se dice también es este niño es adoptado que lo he oído también mucho este niño es adoptado y saber escuchar qué hay detrás de esa frase mi hermano es adoptado muchísimas gracias por por llevarnos siempre un poquito más allá de 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 nuestra mente y todo siempre en la búsqueda del amor para saber alcanzarlo de una manera sana más saludable muchísimas gracias muchas gracias Susana a mí también me gustaría si alguien más pide la palabra por supuesto pero mientras sí que me gustaría me ha parecido algo muy interesante que ha dicho Cristina y es cómo en la relación de de los cuñados o de las cuñadas también se están jugando las relaciones de hermanos de cada parte de la pareja y de quién fue el favorito y de quién no es la favorita y de si la novia de mi hermano es favorita y la prefiere por delante de mí y de cómo eso influye en cómo se relacionan con los hijos con los sobrinos me gustaría que Cristina si quiere puede profundizar un poquito más sobre sobre esa otra escena porque a veces decimos los padres los hermanos y vemos como todo un juego de relaciones pero entre los hermanos y los hermanos y los hijos entre los cuñados que tienen sus hermanos tíos esas relaciones también no lo había me ha parecido muy interesante que son primos hermanos ¿no? no me refería a que tú con tu pareja tienes un hijo pero el marido tiene una hermana o tiene unos hermanos donde va a ser el favorito no va a ser el favorito donde va a haber una rivalidad y como a lo mejor por ejemplo se me ocurre una cuñada que nunca fue la favorita elige a la hija de su hermano para hacerla la favorita o entra en competición con la pareja del hermano y me parece que hay todo un juego de relaciones ahí y si Cristina quiere profundizar me parece muy interesante claro que sí eso es mi empan de todos los días en la clínica analítica nada más que las personas no alcanzan a darse cuenta muy bien de lo que se está jugando por ejemplo ayer he tenido una chica que viene ya desde hace seis años conmigo y ella tiene es divorciada tiene un niño que ya de sus dieciséis añitos que tenía cuando ella llegó conmigo ahora tiene veintidós ya es un joven ya acabó la universidad y ella cuando llega se ha divorciado y ha conocido un nuevo chico entonces el nuevo chico es divorciado dos veces tiene una hija con una mujer y otra hija con otra mujer entonces se están juntando tres cuando se juntan ellos como pareja se juntan tres hijos dos niñas y el muchachito que les estoy diciendo que es el hijo de ella estos tres han convivido hace seis años como hermanas digamos que al niño de dieciséis años le llegó de pronto una hermana y le llegó de pronto otra hermana más pequeñas una de ellas tiene diez cuando él tiene dieciséis y la otra tiene ocho o sea ahorita la de diez tiene dieciséis y la de ocho tiene catorce bueno la cuestión aquí es que la madre de las niñas una de las madres de la niña que ya les digo que son dos madres tiene muchísimos celos de la nueva pareja o sea de mi paciente y entonces cuando la niña va la niña se lo pasa bomba porque esta nueva relación de pareja pues se quieren son novios son nuevos están contentos tienen una casa vienen hay como hogar porque hay un niño hay dos niñas hay como familia entonces la niña en términos de aquí de España me dice yo me lo paso muy guay me lo paso pipa cuando voy pero a mi madre no le gusta entonces la niña se empieza a dar cuenta a la de ocho añitos que a la madre no le gusta que vaya a ver a la nueva novia entonces empieza a meter cizaña a través de la niña tonterías por ejemplo que no trajo los zapatos limpios que le dieron de comer guarrerías que no le deben de dar de comer esa cosa o esa otra entonces la niña empieza a entrar en angustia porque sabe que ir con la nueva familia le produce malestar a la madre pero sobre todo porque ella está contenta de ir con la nueva familia el problema que tiene es que ella está feliz con la nueva entre comillas madre entonces un día me dice como nerviosa es malo amar a la que no es tu madre más que a la que es tu madre fíjense que fuerte es y no es que ame más a la a la nueva novia a su madre la ama la niña es chiquita tiene 8 años cuando me dice eso es que está muy rebasada de la rivalidad enorme en la que ha entrado la expareja con la nueva pareja no sé no sé si eso puede ayudar un poco a la pregunta de estrella me venía hoy porque justo la he recibido ayer y ahora estas niñas ya no tienen esa edad ya tiene 14 años y han pasado mil cosas en 6 años entonces esto ha tenido muchas salidas en muchas cosas pero pero en ese primer momento la madre estaba muy celosa y muy envidiosa de esta nueva chica luego hay otros casos en donde por ejemplo la cuñada que les cuento que no se casó y que está como medio enamorada del hermano pues lo que hace es darle siempre chuches chocolates al hijo y le enfada muchísimo a la madre entonces les cuento por ejemplo algo que pasa resulta de que vinieron estas navidades y le da covid a la madre cuando iban a ir a las navidades con el marido le dice pero tu familia no está contagiada ni nada no tienen gripe no tienen síntomas de nada no 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 todo bien todo bien y cuando llegó allí la cuñada estaba tosiendo y estaba con síntomas entonces la que es mi paciente estaba enfadada con esa cuñada porque tosía y tosía no traía mascarilla y que era una gripita que era una gripita a los dos días mi paciente sale positiva de covid entonces se enfada porque piensa que se lo ha pasado la hermana o sea esta cuñada pero como no se ha hecho test la cuñada pues no hay algo de donde pueda ella realmente decirme lo pegó esta persona la cuestión es que el día que están en navidades además de toser y toser y toser este niñito pequeño que tiene porque tienen dos niños uno pequeño y ella no quiere que le den bechamel porque según ella de estas madres ya saben de ahora que no deben de comer los niños sal antes de cumplir un año eso dice ella entonces la cuñada cuando ve que cree que no la ve mete el dedo en el bechamel y le dan al bebé de nueve meses pero la otra lo vio entonces le dice si sigues portándote de esta manera ya no va a venir el niño a verlos y entonces la cuñada dice bueno que no venga la madre no quiere decir que no venga el niño entonces ella dice si no viene el niño no viene la madre y censarse lo que es importante aquí es que como vuelvo a repetir ella puede ahora que el niño tiene nueve meses ponerse en ese plan de por ejemplo decir no va pero como yo tengo 33 años trabajando me ha tocado ver largo tiempo los recorridos analíticos cuando ese niño ya no tenga nueve meses y tenga por ejemplo siete años y quiera ir a ver a la tía la va a ir a ver quiera la madre o no entonces eso es lo que les digo que es muy fuerte las rivalidades que se hacen entre las cuñadas no sé si eso pueda también responder un poquito al comentario de estrella buenas tardes compañeros y querida Cristina tengo una duda ahorita comentabas Cristina esta cuestión de la rivalidad que la rivalidad es estructural entonces eso me saltó mucho y mi pregunta es si la rivalidad permite de alguna manera la independencia e identidad más allá del núcleo familiar lo comento así porque al menos aquí en México no sé en España o en otras partes del mundo pero en México se tiene mucho la idea de esta familia muégano de todos juntos que todos se quieran que está mal visto esta cuestión de discutir y pelear más allá de que pues si se da se suele dar e incluso por parte de las madres es muy común escuchar que les dicen a sus hijos esta parte de nada más entre ustedes se tiene si surge alguna adversidad o sea siempre llévense bien solo entre ustedes se tiene entonces me ponía a pensar en esta cuestión de que comentas de que es estructural y que a veces es muy polémico estas palabras que a veces saltan mucho estas palabras como rivalidad y me ponía a pensar que quizás se le da mucha mala prensa pero digo bueno si es estructural pues alguna funciona de a ver entonces es justo esto que decías Mariana Lacan dice que en el complejo de fraterno existe de manera estructural para que pueda haber una separación de los hermanos y pueda haber una entrada en lo social así que efectivamente esta rivalidad estructural es para que pueda haber una separación y una entrada en lo social porque si no lo que tendríamos sería el incesto entre hermanos la rivalidad nos permite separarnos nos permite tener una vida independiente y entrar en lo social cada uno de manera individual separado de los hermanos y del núcleo familiar digamos que así como en el complejo de dipo tendríamos que separarnos de los padres en el complejo fraterno implicaría separarnos de los hijos perdón de los hermanos claro bueno miren yo les propongo que nos pensemos el caso de Laura que nos ha traído Ana María que me parece un caso súper interesante para poder hablar la próxima clase del caso como ya nos lo ha Ana María dilucidado y también Laura nos ha dilucidado el caso yo creo que podemos pensarlo en casa tanto Susana Estrella como yo que somos las coordinadoras del curso y poder un poco aportar alguna otra cosa más a ellas para la próxima clase si les parece bien creo que es un caso muy interesante y que podríamos quizás muchísimas gracias haríamos eso si les parece bien y podemos visualizar que se nos ocurre ya con el caso comentado para el próximo curso al principio damos un tiempecito para ver si se nos ocurrió algo más de este caso bueno pues entonces vamos a cerrar nuestro curso de hoy les mando un abrazo a todos les agradecemos muchísimo la presencia les agradecemos sobre todo la confianza tanto a Laura como a Ana María y les mandamos un beso muy grande y cualquier otro comentario que haya quedado por allí la próxima clase estamos aquí para continuar muchísimas gracias a todos un beso muy grande y síganse cuidando mucho para que ya salgamos de esta pandemia hasta muy pronto gracias gracias gracias